Muy bien, vamos entonces con la segunda parte, con la segunda parte de lo que tiene que ver con Valda y es precisamente sus palabras, ¿no? En una entrevista que le hacen en el programa de Jimmy Jairala. Antes, invitarlos a Facebook, Instagram, Telegram y TikTok y por supuesto motivarlos para que nos puedan seguir ayudando y colaborando. Si usted está viendo el programa y no lo está viendo en vivo, no se preocupe, hay un botón que se llama Gracias y ese botón también usted lo puede activar para enviarnos cualquier tipo de colaboración, ¿ok? Y el super chat por supuesto. Antonio Navarrete dice acá entrevístalo a Valda. Bueno, producción por favor haga los contactos necesarios, aunque igual vamos a presentar las palabras, pero no estaría mal y de hecho de manera pública aquí las puertas abiertas mi querido amigo, las puertas abiertas para cualquiera que desee y mejor si nos pegan la... Oye, queremos ahí, si lo entrevistan a este man, de una mariluna. Ayúdenos porque sinceramente agenda no tenemos y la vamos creando en el camino. Así que póngase pie la producción. Está bien. Sigamos con la información. Vamos con la segunda parte para complementar el tema del señor Valda y la polémica que se arma, ¿ok? Valda hizo algunas puntualizaciones y declaraciones. Declaraciones que no convencen en el sentido de la forma como se planteó, ¿verdad? Él dice que no solamente es a los correístas sino al resto también. Pero se equivoca cuando solamente centra el problema con esta terminología. Si Valda hubiese hecho, y lo hace con toda saña y alevosía, lo hace porque obviamente hay una historia. Con razón, sin razón, siendo víctima, victimario, hay una historia donde incluso el señor Valda también fue víctima de la utilización de la justicia, como lo dijo y lo denunció en su momento. Estuvo aislado. O sea, hay una historia, ¿verdad? Hay una historia. Pero en el momento en que tú dices voy a luchar contra la corrupción y tienes todos estos antecedentes y en lugar de decir voy a crear una página para que se denuncie a todo corrupto y solamente pones para todo correísta corrupto, la fregaste. La fregaste. Echaste al tacho de basura una pretensión que no es mala. Una idea que no es mala. Que lo dijo Moreno y que se le fue de las manos porque el propio gobierno de Moreno cometieron hartísimos actos de corrupción. Que es una situación ciudadana muy buena. Denunciar. Que hay que tener cuidado porque se te puede ir de las manos. Porque aparecen denunciólogos que por hacer daño a cualquier personaje se inventan denuncias y usted lo sabe. Y usted lo sabe, señor Fernando Valda. Fernando Valda es de los que dice se inventaron casos para ir contra mía. Y si se inventaron casos para ir en contra suya, ¿qué nos puede hacer? ¿Por qué no podemos dudar de que ustedes o de que alguien se invente casos para molestar al resto? Si me captan la idea. Es decir, entrar en estos, en estas arenas políticas es complicado. Si el propio Valda dice se forjaron documentos para perseguirme, los demás y los otros dicen Valda se está inventando documentos para perseguirlos. Y esta es una herramienta para inventarse cualquier cosa y molestar porque hoy tienen el poder. Y porque antes se hizo con él. Porque los otros tenían el poder. Y así nos pasamos en el juego de la política. Valda dijo esto en el programa de Jimmy Jairala, un poco justificando el asunto que particularmente no terminó de convencer porque, insisto, se equivoca bastante al meter a todo el mundo en un solo saco. Se creó con el objetivo de recoger una exigencia ciudadana que pide una depuración dentro de las instancias gubernamentales. ¿Qué ciudadanía? ¿Cuál ciudadano pide? Una depuración de funcionarios que cometerían o cometen actos de corrupción. Por eso la creamos para que todo funcionario, todo ciudadano pueda ingresar y poner allí sus denuncias y describir a la persona y describir los actos de corrupción. Nosotros, el objetivo es recibir esta información, que de hecho ya la estamos recibiendo, y entregar, enviársela al gobierno nacional y también enviarla a la Fiscalía General del Estado. La página es clarísimo. Usted entra y hay un formulario y tiene un texto de antecedentes que explican el uso de la página y su objetivo. Y dice claramente, denunciar a correístas corruptos, y que no es corrupto, que no se preocupe. Y denunciar también a todo corrupto de toda organización política o de todo segmento de la sociedad. A ver, a ver, a ver, a ver. Ese es el problema. A ver, a ver, seamos conscientes. Yo sé que el término no está, ¿cómo es? Patentado. Pero generalmente es una forma muy coloquial de identificar a los seguidores de acuerdo a su apellido, ¿no? De líder. A la gente que está con lazo, lasistas. Me acuerdo tanto cuando Gutiérrez era presidente, los gutiarristas, así decían, ¿no? Los bucaranistas. Eso es un argot que se utiliza para identificar a personas que son afines a cierta corriente. Y obviamente el correísmo o el correísta es por el señor Rafael Correa. Entonces, si bien vamos a partir de un análisis muy técnico y a decir es que es una terminología que no afecta a alguien en particular, sí hace alusión por conocimiento público de un grupo político. Entonces, si no quería que se malentienda, tenía que poner en su página web para detectar a corruptos, correístas, nebocistas, lasistas, oponer, identificar a los corruptos de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, del Movimiento Creo, de la Izquierda Democrática. Pero no, el señor pone, identificar a correístas corruptos a los otros partidos. Pero ¿por qué no lo opone a la par? Porque hay una condición que el señor ya viene arrastrando, insisto, ya lo dije hace unos minutos atrás, con razón o sin razón. Pero que eso de una u otra manera termina de nublar algo que a mi criterio muy personal, aunque no es el personaje indicado, me parece algo muy bueno. Que debería hacerlo una organización seria, con todo el respeto al señor Valda. Pero no tiene Valda la seriedad, porque tiene antecedentes. Es como que me digan que Villavicencio va a empezar una asociación de lucha contra la corrupción. ¿Y ustedes saben cuál va a ser el primer investigado? Así es, Rafael Correa. O sea, ya no hay ni siquiera imparcialidad en eso. O sea, ¿cómo tú le puedes creer? Entonces, no hay. Yo le he dicho en muchas ocasiones. Es como que me venga a decir alguien sobre algo de ellos. También lo voy a dudar mucho, dependiendo de lo que se exponga y cómo se lo exponga, porque hay un antecedente de riña política. Y cuando ese ingrediente está presente, todo se daña. ¿Ok? Entonces, y otra cosa, la ciudadanía. ¿Qué ciudadanía? Eso es farándula. Oye, señor Valda, eso es farándula. Los faranduleros van y dicen, oye, dice, la gente piensa y la gente quiere saber cómo se llama tu enamorado. Yo, yo me hago el famoso, ¿no? A mí que me vengan a decir, la gente quiere saber qué gente. ¿Me puedes traer a esa gente? Digo, ¿me puedes dar el nombre de esa gente? ¿Quién es esa gente? ¿A dónde están? ¿Los puedo conocer? No, no, es la gente. No, no es la gente. ¡Eres tú! Eso es farándula, ñaño, eso es farándula. Douglas Rodríguez. Nelson, esta gente no tiene cerebro para hacer una buena obra. Ellos están ahí para ser usados y bien pagados porque igual a ellos, ellos son, están, me imagino yo, sin principios, ¿no? Gracias, mi querido amigo, gracias. Saludos a Yuli Cordero, que está observando el noticiero. Sigamos con la siguiente parte del señor Valda dentro de su intervención para ir escuchando y conociendo qué es lo que menciona. William Uyauri, Piyuelín, mejor entrevista a Chicaiza, que desde Argentina ya está hablando que le obligaron a culpar a Correa. Oh, sería interesantísimo. Pásame el contacto, ñañito, que con producción estamos hablando y haciendo poco a poco nuestras agendas. Adelante. El Ecuador atraviesa por momentos de desestabilización. Uno de los puntos que significan una amenaza para la gobernabilidad es que aún continúan miembros leales a los prófugos, delincuentes del correísmo y otra gente que ha hecho daño al país con acciones delincuenciales, terroristas, infiltrados como funcionarios en las instituciones públicas. Es decir, me refiero exclusivamente a la gente que está delinquiendo. No me refiero a exclusivamente a alguien por su ideología política. Más adelante, más adelante dice, esta recopilación de datos no tiene como objetivo la persecución política. Respetamos el derecho al trabajo, la libre remoción y el libre pensamiento. Tenemos claro que la corrupción no es exclusiva de un determinado grupo político o social. Pero no por ello vamos a permitir que ningún tipo de desestabilización, ni que avivatos infiltrados, leales a prófugos, ladrones que han saqueado al país y terroristas sigan robando, robando al Estado y además causando caos y desestabilización. Es decir, en todo momento la página se refiere a personas que estarían delinquiendo. Alguien por acá dice, se está describiendo él mismo, dice acá. A ver, bueno, no aclara mucho el tema. Se le había consultado de cuál era la metodología de análisis. Él había mencionado que tiene un grupo de abogados que son los que van a analizar cada uno de los casos y van a determinar si es viable o no. Rechazó que el gobierno sea desmarcado. Dijo que ese comunicado parece que lo escribió el propio Rafael Correa. O sea, está bastante, bastante perdido en ese sentido el señor Balda. Aunque luego habla y dice que la corrupción no es exclusiva. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que mete a todos en un solo saco y hace alusión de que son seguidores de corruptos y prófugos. Oiga, haciendo un ejemplo, un ejemplo. ¿Qué culpa tiene usted, por ejemplo? ¿Qué culpa tiene usted de que de pronto en su familia algún familiar haya salido un poquito descarriado? Porque así pasa en toda casa, en toda la familia. Es decir, porque usted tiene un hermano que de pronto optó por un camino no tan honesto, ¿eso lo mancha a usted? Le estoy hablando al ciudadano. El hecho de que hayan existido errores dentro de una organización política. Errores, algunos muy, muy claros que están pagando y otros manipulados, pero actos que han sido juzgados. El hecho de que usted haya sido parte de un gobierno o tenga una afinidad o tenga un cariño por alguien que de pronto haya estado embiscuido en algún evento, sea este jurídico de denuncia o de sentencia, ¿eso lo vuelve a usted también un delincuente? Está loco. Está loco. Es que no hay lógica. No hay lógica. La página puede servir. Lamentablemente echó al tacho de basura cualquier buena intención. ¿Quiere reestructurarla? Quítese ese tipo de prejuicios y combata la corrupción desde todos los niveles. Dice que los correístas le están haciendo la desestabilización a Lazo. Ese término está desgastado y hasta parecería ser que son los mismos lazistas, vea, que a uno cae en sus propios errores, que de pronto le hacen la jugada a Guillermo, lo tumban y le están diciendo a Guillermo, es Correa, Guille, es Correa, y son ellos mismos. Vaya y pregunte, pues, ¿quién en comunicación le está haciendo la casita al presidente? Son los mismos medios que el presidente paga, los mismos periodistas que le... Oiga, Dios mío, lindo. Oiga, Dios mío, lindo.